Buenos días familia, nuevo día de pesca, al compañero le acabé de soltar una grande y aquí me pegué yo este pitico Explorando por aquí una nueva quebrada, adiós chiquita Ya le acabé de soltar una buena buena al compañero, bueno vamos a ver como se porta el día Buena buena Que belleza En el primer charco se me había pegado una muy buena pero se soltó Nada, esperemos como continúe Adiós, vela vela Bueno No la esperaba ahí Cayó otro pitico señores Vamos a ver como procede, mucho calor y muy poco pique Adiós Bueno, que ponga así al menos Hola Buena Grandísima Buenísima Si señores, llevamos mero rato andando y nada, ahí cayó este pitico Vamos a ver, ojalá se componga de aquí para allá Adiós Ya Pim, pim No, casi fue fuerza Un pitico Chiquiticas Va a tocar ponerle un señuelo muy pequeño Puros llaveritos Una belleza Chiquitica, adiós pues Eso Ni se ven Uf, parce que belleza Esto no alcanza a ver los colores que vemos No El agua se ve verdecita Está donde ve Bonito si está Pero muy poquito pescado Ya Ay, ay, ay Se soltó Vela, vela La volvió a coger Pero es que es conchuda No, tan chiquitas Ah, no Otro llaverito Adiós No se ven No se ven Ja No se ven Yo la vi Apenas brincó Yo la vi Apenas brincó Chiquitica Adiós Bueno, la pesca Demasiado suave Muy poquitas Y pequeñas A ver si el compañero La pega ya Nada Pero vean estos paisajes Una belleza Ay, ay Un pitico Se soltó Ya Buena Buena Ay, ya Está buena ¿Es así? ¿O qué? No Como que un pitico Trátame serio Hombre Ay, sí Farse Si están ahí No ¿A dónde? Ahí Ahí está Una mejor Mejorcita Mejorcita Y vean esta belleza De paisaje Estamos dando Con los colores De los señores Ah, no Adiós Va subiendo Un poquito De tamaño Vamos a ver Cómo Adiós No Ah No Nada Acá en este huequito La va a pegar ¿Cómo que no? Pues pues ahí No asomo Nadie Vela Parece Hay que no Cayó Cayó otra Ya Todavía tiene ganas De pelear Uy, ahí soltó Esta está más buena Casi que no saco Una decente Adiós Adiós Chiquita Eso Es que está muy fierro Está buena o qué? Está buena De esas corrientes Bueno señores Otro piti Es el único que hay Adiós Como dice Como dice el compañero Que no Vuelve Ajá No Ya Te manqueó Se lo soltó Con el tiro No morder Vela, vela Ahí pasa Popi, que montón Grandes, par Ah, se fue Ahí salieron un montón Y cayó la más chiquita Véala, véala Vela Ay, par Se soltó, men Sí, saca No Vela, vela Ay, par Se soltó Muy difícil Qué elegancia, men Sí Vela Vela, véala Ay, ay, par Vela Ay, par Vela, par Qué belleza Amé Esto por aquí es sino bonito Muy chiquitas Pero a ver las puedes que peguen al menos Vamos, vamos, vamos Espere que ya le asomo las cabezas allí Vela, par Sí Vela, par Vela Gracias por ver el video.